Buenos días a todos los amigos de Radio Inclusión, nuestro saludo. Y la verdad es que el día de hoy, como siempre, Sayán, el sol impresionante, Rosita Vázquez Cuadrado, candidata de Unidad Cívica Lima, ha recorrido las principales calles de Sayán, como también el mercado, en la que ha recibido el respaldo de muchos vecinos, vecinas, comerciantes, y hay un gran número de vecinos que todavía siguen acompañando a la candidata Rosita Vázquez que luego de esta entrevista se está trasladando hasta Huanangui. Tiene una reunión con varias comunidades en ese sector. ¿Cómo está, Rosita? Buenos días y bienvenido a Radio Inclusión, que lo escuchan todos los amigos de Sayán. Bueno, muchas gracias. Ante todo, un saludo, amigos. Gracias por esta oportunidad que me dan. Estamos en este momento en Sayán y realmente muy agradecida por la acogida de la población. Acá hemos caminado con nuestro amigo, el señor obispo, que es el candidato por el distrito de Sayán. Y bueno, nosotros no traemos una caravana de donde venimos, sino que acá la gente se forma y nos acompaña, y un poco que se identifica con este símbolo tan humano que tenemos, como es el símbolo de la cholita y nuestro movimiento Unidad Cívica Lima. Venimos recorriendo toda la región. Yo he llegado a más de 110 distritos de toda la región Lima, de las nueve provincias. Anoche acabo de llegar de Cajatambo. Hemos estado aproximadamente tres días por la ciudad de Cajatambo y por todos los distritos y los anexos, un poco conociendo la realidad de nuestros pueblos. Yo creo que nadie puede gobernar un lugar que no conoce, así es que nuestra primera tarea ha sido de llegar a todos los pueblos. Y estamos en ese camino, en el camino, compartiendo con la gente, viendo sus necesidades y sobre todo escuchándolos, porque el pueblo quiere que los escuchen. Y yo creo que quien conoce una realidad, definitivamente vamos a plantear temas de solución en beneficio de nuestra población. El caminar de Atú, Atú, compartan con la persona directamente, Rosita, que está dando bastante resultado, porque hoy en día vemos que la cholita está de moda, no solamente en Guacho, en Guabra, sino que en varios lugares, en muchos distritos, ¿no? Bueno, sí, mira, yo estoy muy agradecida, amigo. Yo he estado, por ejemplo, en Yauyos. Hemos llegado de los 33 distritos a 29 distritos de Yauyos. Y realmente la aceptación a nuestro movimiento, el respaldo, realmente me hace sentir muy bien, que estamos por el camino correcto. La gente quiere cambios, ya no más de lo mismo. La gente quiere un gobierno, una autoridad regional más comprometida, una autoridad regional que no les diga tantas promesas, sino que les diga dos, tres temas de trabajo y eso es lo que se haga. La gente quiere sentir a una autoridad regional cerca, que viva sus problemas. Y es lo que estamos haciendo. Yo esta experiencia lo tengo desde ser autoridad municipal provincial de Guadalajirí. He estado por aproximadamente 12 años de gestión. Y mi manera de trabajar ha sido esta. No por ser autoridad somos más que nadie. Tenemos que bajar a la población, conversar con ellos, ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si está mal, corregimos y seguimos adelante. Un poco es nuestra forma de ser, de trabajar. Y lo único que estamos haciendo es recorriendo toda la región, porque creo que necesitamos trabajar juntos para desarrollar nuestros pueblos. Quien miente como candidato y dice tantas, ofrece tantas cosas que no se cumplan, créanme, llegando a ser autoridad no va a ser nada, porque definitivamente la cosa no es hacerlo cualquier cosa con tal de llegar, sino es hablar la verdad, pisar tierra, ser realistas. Eso lo he aprendido como autoridad provincial en Guadalajirí. Y lo único que yo quiero es simplemente decir a la población que me interesa. Yo quiero desarrollar la región y para desarrollarla tenemos que sentar las bases. Y para eso creo que tenemos que construirlo juntos. Mi presencia como autoridad regional va a ser de respaldar al pueblo. ¿Para qué nos eligen a las autoridades distritales, provinciales y regionales? Nos eligen para representar al pueblo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que luchar por sus intereses. A mí no me parece que se le debe dar la espalda al pueblo. Eso jamás lo he hecho. Yo en Guadalajirí he defendido con todo a mis pobladores a nivel de la demarcación territorial, de los límites, a nivel de transporte. Lo he defendido y siempre lo voy a defender. Porque creo que uno tiene que estar del lado del pueblo. En esa parte que no le quepa la menor duda, en las luchas que haga nuestro pueblo, estaremos siempre apoyando, afrontando la situación y en todo lo que es apoyar. Yo creo que definitivamente a mí no me parece que se abuse de las personas más débiles. Y en ese sentido creo que vamos con las cosas muy claras en estas próximas elecciones municipales y regionales. Hermano, yo soy muy sincera. A mí me gusta ser muy franca y las palabras que digo son las que yo asumo. Yo procedo de una provincia donde hemos tenido mucha lucha de promedio. Yo he defendido mi territorio a base de muchas denuncias. Yo he llegado a tener más de 80 denuncias en toda mi carrera política como autoridad. Y definitivamente, y lo he asumido y lo asumiré. Porque nosotros las autoridades tenemos que poner el pecho, tenemos que salir adelante. No por ser autoridades y con el miedo a las denuncias tenemos que escondernos debajo de la cama. Con esto te quiero decir muy claramente. Nosotros vamos a defender al pueblo porque es al pueblo a quien representamos. A nosotros no nos eligen las empresas. A nosotros nos elige el pueblo. Y el pueblo nos elige porque necesitan a alguien que lidere, que nos represente y que haga respetar sus derechos. O sea, soy totalmente clara en ese sentido. No por un voto o por dos votos. Porque a veces los políticos, con tal de ganarse los votos, ofrecen el oro y el moro. Y es lo que está pasando. ¿Cuántos políticos han ido, les han ofrecido y después les han dado las espaldas? Porque lamentablemente a veces no todo, como se dice, la pita se rompe por el lado más débil. Y a veces el lado más débil es el pueblo. Porque hay muchos intereses de por medio. Quiero ser muy directa en ese aspecto. Nosotros respaldaremos todo lo que esté dentro de lo que es la parte normativa. Que esté sustentada con las normas y con las leyes. Estaremos defendiéndolo en todas las instancias, amigos. Gracias. 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 Gracias.